Ok, esta es una historia que pasó hace bastante tiempo, no voy a decir nombres porque la verdad tampoco recuerdo muchos nombres como para mencionarlos, pero es algo interesante que contar. Así que básicamente estaba en el gremio de un juego online y esta persona entra al gremio y en el gremio, bueno, tenía reglas un poquito estrictas respecto a que tenías que conectarte cada cierto número de días, si no te ibas a conectar era ideal que avises y bueno, eso era más que nada para mantener activo el gremio porque bueno, como saben, muchas veces en este tipo de juegos personas entran a jugar y luego dejan de jugar definitivamente y se quedan en el grupo pero bueno, no proporcionan nada y tienes un límite de integrantes que puede haber, entonces es más conveniente tener personas más activas. El tema es que estaba esa persona que de repente, bueno, por no cumplir las reglas es expulsado y entonces comienza a mandarle estos mensajes a uno de los administradores diciéndole, eh, tú no puedes votarme, tú no sabes quién soy y de repente le manda una foto, le manda una foto del delante de su auto y le dice, mira, mira, yo tengo mi auto y tú qué tienes y era como, pero viejo, ¿qué tiene que ver? ¿por qué a nosotros nos iba a importar que tú tengas un auto? Somos personas que juegan un juego online, no puede importarnos menos que tengas un auto, el hecho de que tengas un auto no va a ser que mágicamente te vuelvas un merecedor de volver al grupo o algo así y comienza a contar toda la historia de cómo es una persona que se esfuerza mucho y demás y que nosotros no valemos nada comparado con ella como que Dios mío, alguien baje de la nube, sí señor pero bueno, en fin, sean simpáticos en los juegos en línea y recuerden, esto es solo un juego viejo, esto es solo un juego ¡Gracias! ¡Gracias!